¿Te has preguntado qué sucede con tu alma una vez que mueres? ¿Quién se la lleva? ¿A dónde va? ¿O si alguna vez vuelves a este mundo en un cuerpo diferente? Esa es la historia que nos cuenta el K-drama Goblin que se estrenó en diciembre de 2016 y finalizó en enero de 2017. Hoy en este video descubriremos algunas de las curiosidades y misterios que guarda este famoso K-drama que logró cautivar al público coreano y extranjero hasta ganar el título del mejor K-drama para 2017 y el K-drama más visto para la cadena televisiva TVN. Quizás no te habías percatado pero la escuela en la que se grabó el K-drama es la misma escuela que aparece en el video Raw del grupo femenino de K-pop G-friend. En el drama esta escuela es en donde estudia Ji Eun Tak, la novia del Goblin. También partes del drama se grabaron en lugares que salieron en el drama Full House Take Two y Winter Sonata. En varios de los episodios de Goblin aparecieron proyectos anteriores de sus protagonistas como el capítulo en el que Eun Tak y el Goblin van al cine y la película de terror que están viendo es Train to Busan, misma que protagonizó Gon-Yo. Asimismo aparecieron en varias ocasiones fragmentos del drama Bubblegum del actor Lee Dong-Wook, quien interpretó al personaje del ángel de la muerte. ¿Sabías que dentro de la mitología los Goblin aman quemar cosas o jugar con fuego? Así es, los Goblin o duendes les encanta quemar cosas aunque siempre lo hacen con precaución, ya que donde viven suelen estar lleno de hojas y ramas secas. Este es uno de los motivos por lo cual el personaje de Goblin dentro del drama se la pasa quemando cosas. Otros detalles sobre los Goblin es que odian a los caballos principalmente porque los Goblin son pequeños y los caballos suelen pisarlos. También odian a los perros, son muy divertidos y por lo regular siempre andan de buen humor. Les encanta cantar y creen que escribir les roba el alma. Esta creencia sobre los Goblin nace a partir de que escribir saca las palabras de tu mente y jamás las vuelves a recuperar. Seguramente te preguntarás ¿Qué es un Goblin? ¿Son así de guapos? ¿Son originales de Corea del Sur? Pues déjame decirte que ni son guapos y mucho menos son originarios de Corea del Sur. Los Goblin se originan dentro del folclor, leyendas y mitología de Europa, donde a menudo se describe a los Goblin como seres pequeños destinados para la guerra, similares a los orcos, los duendes y los elfos pero más pequeños. Se describe también a estos seres como pequeños y verdes con orejas puntiagudas. Por cierto también odian a los humanos así que si algún día se encuentran con un Goblin más vale que corran. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La historia del drama está basada en una serie de cuentos y leyendas coreanas de la era antigua de Corea del Sur. La escritora del drama trató de llevar esta historia a un contexto y época moderna dándole una imagen más sofisticada y fresca a los personajes pero sin perder la esencia original de los relatos. Fue así que decidió dejar los rasgos originales del Goblin como su apariencia amable, su buen humor, su gusto por hacer chistes y bromas. Sabías que la escritora y creadora de este drama por cinco años buscó a Gon-Yo para que fuera él el protagonista de su historia y en varias ocasiones después de buscarlo y platicarle el proyecto, él lo rechazó. No se han dicho los motivos del rechazo pero se cree que es porque el actor no quería regresar a la televisión. Al final Gon-Yo aceptó el papel después de leer el guión completo y con este drama regresó triunfante a los K-dramas. ¿Te imaginas al ángel de la muerte interpretado por otro actor distinto a Lee Don't Walk? Pues esto estuvo a punto de suceder. Al principio la idea original de la escritora, guionista y productores era muy distinta para este personaje. Lee Don't Walk audicionó para el papel pero según la escritora él no cumplía con la imagen y el concepto que tenía en mente para el personaje. El actor muy decidido por el personaje insistió hasta el punto de comprar un vuelo para perseguir a la escritora y pedirle una oportunidad para interpretar el papel. Al final la producción decidió que él lo interpretaría. Por suerte tomaron una muy buena decisión. A pesar de que Lee Don't Walk siempre es protagonista en los dramas que participa, en este el ángel de la muerte sería un personaje de reparto y aún con esta situación cuando Lee Don't Walk leyó el guion se enamoró tanto del personaje que lo interpretó tan bien que al final el ángel de la muerte terminó siendo un protagonista más de la historia. Es por todos sabidos que el goblin y el ángel de la muerte formaron la pareja perfecta que incluso fueron nombrados como el tercer mejor bromance de la historia de los K-dramas. Pero ¿sabes cómo inició esta amistad? Los dos actores Gonjo y Lee Don't Walk no se conocieron en el drama y aunque nunca habían trabajado juntos ellos se conocieron en el servicio militar y ahí se hicieron buenos amigos. Por eso cuando se reunieron en el set para comenzar a grabar el drama la química brotó naturalmente y su amistad se fortaleció. Por último ¿Sabías que los gráficos del K-drama se hicieron de tan buena calidad como se hacen los gráficos de efectos especiales para películas de cine? Gran parte del costo y del presupuesto del drama fue utilizado para la creación de los gráficos como las escenas del barco en el mar, las batallas medievales y los gráficos de fuego en las espadas del goblin. Y pues bueno chicos hasta aquí el vídeo del día de hoy espero les haya gustado, la verdad es que tenía un chorro de ganas de hacer este vídeo, lo tengo planeado desde que di mi reseña de Goblin pero no había podido hacer el vídeo, no me había dado como tiempo. Ya vamos a regresar con los vídeos de dramas, ya tengo planeado y en mente otros dos vídeos por lo menos de dramas que he visto. También acabé de ver una película de anime que uy les quiero hablar sobre ella porque no me puedo aguantar las ganas para contárselas y decirles qué me pareció. Y pues bueno espero les haya gustado, suscríbanse, déjenme sus comentarios acá abajo qué opinan sobre Goblin, sabían estas curiosidades, sabían el origen de los Goblin porque seguramente ustedes creyeron que eran originarios de Corea del Sur y pues no. No olviden suscribirse, acá abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse, le pican y al lado está una campanita, también le dan clic y así activan las notificaciones para que YouTube les avise cada semana que yo suba un nuevo vídeo. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, aquí abajo en la caja de descripciones van a estar apareciendo y pues nada nos vemos hasta el próximo vídeo. Bye bye.